Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano y esto Y si la pierdo de oro Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a apostar Voy a después de perdido Quieres volver a jugar Y si fueras sin la vicia ¿Por qué no les tienen miedo? Esperando más otros días Aparece un caballero Y pensé mi buen amigo Es que yo llegué primero ¡Esta es ropa! ¡Esta es ropa! Y mi modo del reclamo Porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosa A portar la flor de mayo Perdónale, rey de copas Pero yo soy de caballo Pero yo soy de caballo Y el que no lo quiera creer Que dentro era la pantera Perder dinero y roger Y la sana por la morida Y a veces llega a su casa Con la camisa de muera Y si fueras sin la vicia ¿Por qué no les tienen miedo? Esperando más otros días Aparece un caballero Y pensé mi buen amigo Es que yo llegué primero Ahí quedó Se llama Barraja de Oro Una canción, letra y música Del señor Ramón Ayala Que por más de 45 años Que fue grabada ¡Vámonos! ¡Órale, Chirindrina! ¡Órale, Chirindrina! ¡Órale, Chirindrina! ¡Qué bonita canción! Esta canción es de los 60's Todas las canciones que les he cantado Son letra y música de mi jefe En paz descanse Ahorita les voy a cantar El columpio Que es otra de sus viejísimas canciones Estoy perdido contigo Tú vives conmigo ¡Qué vida me da! Voy por el mundo sin rumbo Contigo y conmigo La vida se va Tú me lo dices muy claro Que el día que te olvido Me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido Lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día Que nos canse Nos vamos Con Dios Los dos Tú me lo dices muy claro Que el día que te olvide Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Y yo también pienso lo mismo Y como ando perdido Lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día Que nos cansemos Nos vamos Con Dios Los dos Que nos cansemos Que nos cansemos Que nos cansemos Cornelio Se queda aquí, ¿quieren que se quede? Se queda con esos aplausos Y con todos ustedes tan lindos ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si vieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad encontrarlos otra vez! Hace mucho tiempo que no te miro ¿Cómo has estado? Si vieras, que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto Sería un destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo que no te miran como has estado Si miras que me miran pensando en ti Ahora aquí estamos, mira tanto gusto, sería un destino Qué casualidad, qué casualidad Me le dan un fuerte aplauso a mi acordeonista Del Meritito Monterrey, Nueva León Qué chulada de mariachi ya Y a ellos que no merecen el aplauso Llévenselos todos Tú venderás a curar las heridas que otro amor me ha dejado sangrar Me caíste como algo del cielo Que hace mucho yo estaba esperando Y llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocer Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Que con el alma toda hecha a pedaz Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando No se oye Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Así bonito ¡Órale, Mayito! ¡Oro, San Pedro! Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di A ver que se oiga Las heridas que traigo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Pero haz el aplauso, venga, que se escuche Muchas gracias Qué bonita gente, qué bárbaro Y lo único y el acordeón más importante de la música norteña Chéper de mi amor El señor Ramón Ayala y los Bravos del Norte Buenas noches México Quiero un aplauso para recibir esta noche A Ramón Ayala y los Bravos del Norte 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 Tu sabes tiempo tomando Que solo ando navegando entre copas de grifo Si yo ni siquiera me acuerdo de ti O a ti hagas un tanto que te hace sentir Mejor hay cuenta que fui yo Dos ojes sin rumbo el viejo rastró Mejor hay cuenta que fui yo Yo sé que fui vacilada Cuando te tuve abresario Juntito viaje no va Sentiste que te besaba Ya vuelvo bien de espinadas Y empezaste a llorar Otra vez todos parejitos Aquí andas contando Que solo ando navegando entre copas de grifo Mejor hay cuenta que fui yo Yo estoy yo Dos ojes sin rumbo el viejo rastró Por favor barrio pobre Y luego andamos perdidos Me desprecias El grito Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en la vida Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riñigo Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creías la más bella de las entradas Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te haya echado al culo en olvido Relegal de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido A ver todos, todos Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño A ver el aplauso, venga que se escuche Muchas gracias Muy amables ¡Haz! Cómo tú clavaste a mi corazón Estos perros que me tomo bien Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que enamorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Y esta noche, esta noche vamos a cantar todos ¡Terrados de amar, dragones! Que se oiga hasta México Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me voy a ayudar Échale parejo, compadre Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que enamorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar ¡Va de nuevo! Toda la raza del lado derecho ¡No los oigo! ¡Terrados de amar, dragones! Y acá por el lado izquierdo, ¿qué onda? Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me voy a ayudar Oh... ¡Oh! 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 ¡Schíca del coro! ¡Oh, eso! Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Y herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muro se acaba mi llorar Y lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se rebó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Y mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Hay nuevas, vengan el aplauso ¡Uh! Correlelo Reina ¡Vogando! Paso la vida, lo más recorriendo el mundo Si quieren que se nos dirá Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo Y esta noche seguimos cantando con los bravos del norte, sí señor El día que no se me da ¿Qué cosa compá? No voy a levantar 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 Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que da Y ya muerto voy a llevar No voy a levantarme No voy a levantarme Sabe qué es lo que nos vamos a llevar Mamá Eso es cierto, señores Vamos a ver por acá, por el lado derecho Nos están cantando de este lado ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba los hombres Arriba los hombres de San Pedro ¿O no? ¿O no? En 1960 y tantos la grabó mi papá Después de tantos años Más de 30 Todo de este en el corazón de ustedes Se llama El Columpio ¿Cuántas veces te dije llorar? No juegues conmigo Ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la cama? Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piénsalo, te dije No ves que la vida Es como un columpio Cuando va, se siente bonito Pero cuando viene Eso duele mucho Eso duele mucho Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No es que te he hecho 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 Y ya lo ves No es que te he hecho No es que te he hecho Y que de repente Y que de repente No es que te he hecho No es que te he hecho No es que te he hecho Botellita de corte Botellita de corte Mi corazón se va a matar Botellita de leyera Pídele a Dios que yo me muera Botellita del campón Le pido a Dios que me des tu amor A ver, a palmas ahí Ánimo, sí Eh, a los oídos O traje, traje Con botellita les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellita yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas me voy a preguntar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de calú Pídele a Dios que no se me suba Botellita de jabón Que no te den en el corazón Botellita de cortar Mi corazón se va a matar Botellita de leyera Pídele a Dios que yo me muera Botellita del campón Le pido a Dios que me des tu amor Gracias Buenas tardes Ahí nomás Yo quiero que rique Eso Ahí nomás A ver un aplauso pesado Raza que se oiga eso Y los gritos Al estilo Valle de Texas Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace en el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer Paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber Que con mi amor No jugabas Y por el tiempo Supiste Lo mucho que Tú me amabas Tú no sabías querer Porque eras mujer Porque eras mujer Paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Tú despreciabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tu brazo Llorabas Pero llegaste a quererme Así como Yo decía All right, all right Una falsa raza pesada Viejas La cantamos todos Se llama Me caí de la nube Gracias a esta canción Ah, yo quería que estaba Berenando como trabota Güey Muchas gracias a mi padre Gracias a esta canción En la casa todavía Comemos con manteca Muchas gracias Muchas gracias A mis compañeros Que estuvieron aquí En este escenario Bellísimo Pero sobre todo Gracias a Dios Y a San Pedrito Que me da la oportunidad De estar con ustedes Me caí De la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito Que pierdo la vida Esa fue Mi mejor aventur Por la suerte Que hay entre los brazos De una linda Y hermosa criatura Canta más fuerte Mi vieja Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo Hasta San Pedrito Chiconjuac Me llevó A verdad Me colmó Todo el cuerpo De vez Y abrazada Conmigo lloró ¿Cómo dice? Preguntaba Que yo le dijera Qué persona De allá me aventó Ese güey Sí es hombre Fíjate A ver, ven Ahí vamos Uy, yo creí Que era hombre Resultó de las mías No le pude No le pude decir Nada, nada Solamente pensé En la maldad Me subí hasta la nube Más alta Y tirarme a matar De verdad Ya, ya, ya Y olvidar A una ingrata Perjú Que en mi cara Me supo engañar Ánimo 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 Sí Muchas gracias Que Dios me los bendiga A todos Y que esos aplausos Dios se los pague Con muchos hijos Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Llegó Me colmó Todo el cuerpo de vez Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Preguntaba Que yo le dijera Qué personas Que allá me aventó No le pude decir Nada, nada Solamente pensé En la maldad Me subí hasta la nube Más alta Y tirarme a matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perjú Que en mi cara Me supo engañar Gracias Ánimo Sí A ver Con sus aplausos Despedimos a Cornelio Que sí Ánimo ¿Quieren otra? Se queda Se queda Hasta que ustedes quieran Así que Va con otra Muchas gracias Muchas gracias Qué bárbaro Sí hay ¿El columpio? ¿O esta? Continúa la buena música Desde el Gibson En Reinos En la Cámara De camino De camino La princesa en el corrido, cántala con nosotros, compadre. También su deber cumplir, cuando sonriendo decía. La princesa en el corrido, que me pasen los brazos del monte, su rido se desvanece. La princesa en el corrido, que me pasen los brazos del monte, su rido se desvanece. Hasta pronto solo una metralla, y a los dulces dieron muerte. La princesa en el corrido, que me pasen los brazos del monte, su rido se desvanece. La princesa en el corrido, que me pasen los brazos del monte, su rido se desvanece. La princesa en el corrido, que me pasen los brazos del monte. La princesa en el corrido, que me pasen los brazos del monte. Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la luz. Me revoluqué, grite gante de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores. Si no es un gran abrazo, a todos los amores, y las canciones te sirven de todas las canciones. Si no es ángeles, a todos los amores, y las canciones te mandan tus amores. Aunque no quieras, chaparra, a todos los amores, a todos los amores. Si no es ángeles, a todos los amores, a todos los amores, a todos los amores. Si no es a San Pedrito, Chicomhuac, 29 de junio, 7 de la mañana, todo desvelado, crudo. Apaleado Apuñaleado Ah no, verdad Les pediré entre treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me revolví gritegante de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Amables amigos, damitas y galanes, señoras y señores Ahora llega otro de los temas que ustedes lo han colocado por muchos años En el primer lugar dentro de su repertorio musical Clavado en este rincón Estos tragos que como yo son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me amabraba Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y ahora todos los damas y todos los caballeros Como dice Tenemos de amar Echale compadre Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te voy a esperar No sé por qué Yo sé que me querías, y sé que enamorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar Te voy a esperar ¡Otra vez! Toda la raza del lado derecho no los oigo Pero no olvides amargo y... Y allá por el lado izquierdo Que no ni así olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Ahí te va compadre, con mucho gusto Lo único que quiero es que estén a gusto ¿Están a gusto todavía? Cuando ya no estén a gusto me avisan Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me arrastra y que pierde Todita mi ilusión Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Cuando perdí su amor Ese mar lo forjé Sin que nadie supiera ¡Ay, ay, ay! Voy llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar